¿Sabes qué hacía Gerard Butler antes de ser famoso? De joven, Gerard no mostró interés por el arte, tanto así que decidió estudiar Derecho. Y cuando empezó a trabajar, lo despidieron por Irresponsable. Sin trabajo ni dinero, se desempeñó como camarero, vendedor por teléfono y hasta promotor de juguetes. ¡Mami, mami, yo quiero a ese robot! ¡Y yo quiero al vendedor! Y fue recién a los 27 años que Gerard consigue su primer papel como actor profesional, cambiando las leyes por el escenario.